Dentro del entorno de Office 365 tenemos también la herramienta Teams. Teams es una herramienta de comunicación instantánea entre los miembros de un equipo, de un grupo de usuarios del Office 365. Teams nos permite comunicarnos parecido a como lo hacía el Outlook, pero el Outlook está más bien enfocado al correo electrónico, es decir, comunicación asíncrona. Yo envío una comunicación y cuando el interlocutor, cuando puede, por la tarde, al día siguiente, me responde, etcétera. No hay simultaneidad en la comunicación. Teams está mucho más orientado a comunicaciones síncronas, a comunicaciones instantáneas. Son parecido a los chats, parecido a los whatsapps, parecido a las conversaciones, los vídeos, las videollamadas, etcétera. Está más próximo a la filosofía de Teams. Bien, lo primero que nos dice es que Teams, aparte de poder funcionar mediante la aplicación online o en la nube, por medio del navegador, también podríamos tener una aplicación, la aplicación de escritorio instalada en nuestro equipo. También está muy orientada a trabajar con tabletas, teléfonos móviles, etcétera, para tener ese efecto de comunicación instantánea en cualquier lugar entre los miembros del equipo. Bien, vamos a decir que vamos a trabajar de momento en la aplicación la nube y lo primero que vemos es que, aunque yo es la primera vez que entro en este, en esta utilidad, ya veo que yo tengo aquí ya algunas conversaciones, algunos grupos, porque he sido invitado como miembro de equipo, pues algunas de las conversaciones. Bien, los elementos fundamentales de Team, de Team son los equipos, equipos de personas, equipos de compañeros que vamos a trabajar conjuntamente y después los canales de comunicación que vamos a utilizar para intercambiar información entre nosotros. Bien, vemos aquí que ya tengo aquí en la barra de favoritos, tengo ya algunos equipos creados. Estamos en la, en la, en la, en el botón de equipos y vemos que tengo aquí tres equipos creados. Bien, al igual que otras aplicaciones de Office 365, van a estar muy en consonancia unas con otras. Con esta no es exactamente igual que con los sitios SharePoint, que recordemos que el crear un grupo creaba su sitio SharePoint y crear un sitio SharePoint creaba el grupo. Bien, aquí nosotros cuando creemos equipos se van a crear tanto un grupo como el sitio SharePoint. Sin embargo, la inversa no es. En estos equipos no es porque yo haya creado un grupo sino porque alguien me ha introducido ya en el equipo de Teams. Bien, todo el, todos la, la comunicación entre equipos, los, los chats, todas las, compartir reuniones, compartir archivos, calendarios, etcétera, en tiempo real lo vamos a ir viendo con el desarrollo de todas las aplicaciones de Teams.